Música 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 Delicioso Miren amigos Hoy les voy a compartir una receta De unos camaroncitos A la mexicana Camaroncitos A la mexicana, aquí ya tengo Camarón mediano Camarón medianito, ya está Sin su cascarita, sin su caparazón Ya limpiecitos, lavaditos Todo esto lo voy a hacer así enteritos No lo voy a abrir tipo Mariposa ni nada Como son chicos amigos, no es tanto lo que Traen de Por sus, pues ahora sin Intestino, no, la venita esa que se le quita Así que no, no es No agarra tan mal sabor Además Lo voy a marinar Lo voy a marinar Para que agarre mejor sabor Ya Así que ahorita Les voy a mostrar Como lo vamos a marinar Y después Los Continuar amigos Lo que vamos a hacer Para Marinar nuestros Camaroncitos Vamos a usar Una salsita Marisquera Una salsita negrita Marisquera Trae Chilitos Varios Especias Vamos a echarle Pues ahora sí que Pues A mí me gusta mucho Esta salsita Le da un saborcito Delicioso Amigos Más o menos Ahí ya tanteo Ustedes también Le pueden echar Yo le echo Como una cucharada y media Más o menos Y el sazonado Que ya le he mostrado Sal de ajo Perejil Pimienta Y lo voy a completar Con Un poquito Perejil Más A mí me encanta El perejil Para todo Voy a Remover bien El resto Lo voy a revolver Si Para que Se bote un camarón Como que todavía Está vivo Entonces Lo volvemos Bien 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 Y ahorita Vemos Que le hace falta Más Ya Con eso Que se vean Bien Inspregnaditos Los camarones Ya que estén Amigos Lo que vamos a hacer Lo voy a meter Al refrigerador Para mientras Ir preparando Te botan Pues Este Que está Parece que todavía Están vivitos Están vivitos Y coleando Y de este Lo voy a meter Al refrigerador Lo voy a tapar Con una bolsita De plástico Lo voy a dejar Al refrigerador Mientras que Preparo La Verdurita Que es lo que Les voy a mostrar Ahorita Con lo que Vamos A preparar Nuestros Camarones Mexican Curious Esta es la Verdurita Que vamos a usar Para Nuestros Camarones A la mexicana Miren Aquí tengo Dos ajos Dos ajitos Ya bien Picaditos Aquí tengo Perejil Ya bien Picadito Aquí tengo Un chile Serrano Bien Picadito Con todo Y semillitas Y venitas Para que Chile Claro está Aquí tengo Medias Una tercera Parte De unas Cebollas Medianonas Bien Picadita También Y también Aquí Un tomatito Medianón Bien Picadito Te la verdad Que vamos a usar Se me ha pasado Pero voy a usar El aceite Que he usado En otras Recetas Amigo El aceite Del tocino El aceite Que nos queda El tocino Este es lo que voy a usar Para hacer Estos Camarones Estos A la mexicana Se lo recomiendo Este aceite Amigo Porque es el que suelta El tocino Y por ende Pues ya se imaginarán Que sabor Le dan A los mariscos Y algunos huevitos Ay Dios Si vieran Que ricos Mira Aquí le voy a echar Lo que equivale A una Dos cucharadas Soperas Ya Y lo que voy a esperar Es que se caliente Bien todo Bien 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 Ya que está bien Calientito Voy a proceder Echarle la verdurita Para empezar Vamos a esperar Un minutito Más Ya que se ve Ya Ya está calientito Vamos a proceder Echar La verdurita Vamos a echar La cebollita Cebollita Y Vamos a echar Los chilitos Vamos a echar Esperar Un poco Para que Acitrone Acitrone La cebollita Y los saquitos Que da Ya Agarrando Un tonito Cocititos Ya Cristalice La cebollita Y ya Cuando esté Esto Vamos a Echarle El tomate Vamos a Echarle Los Demis Ahorita Les voy a Mostrar Para que Revolvieron Todo esto Después de Dos minutitos Ya Si Traslisto La La cebollita Ya se Cristalizó También El El Le vamos a echar Ahora El tomatito El tomatito Lo vamos a Revolver Bien Bien Revolto Y Ahorita Que también Ya Se Integre La cebollita Y Ahorita Vamos a Proceder A Vamos a Acerrar Con la Salsita Que les había Mostrado También La Salsita Negra Ya Un poquito Nomás Agarra El sabor Junto Con los Camaronsitos Ya Vamos a Con eso Vamos a Revolver Con eso Vamos a Esperar A que se Cueza Los Tomatitos También Vamos a Parcir Y ahorita Les muestro Después de Dos minutitos Vamos a Echarle Los Camaronsitos Ahora Si Ya nos Acamos Del Trinco A Dos Hay que Ver Un Buen Rato Marinadito Hay que Un 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 Gravitos Así Que Ya Deben Estar Con Un Sabor Que 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 Entonces Vamos A Revolver Bien Con Toda La Verdura Que Revolver Bien Integrar De Una Vez Ya Perejil 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 Por Todos Lados Vamos A Echarlo Vamos A Esparcirlo Bien 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 Ya Para Que Se Integre Con Todo Y Procedemos A Todo Esto Revolver Vamos A Revolver Bien Que Se Cuesa Ahorita Lo que Voy a Hacer Tapar La Cazuela Para 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 Que Que Sea Más Rápido El Cocimiento De Nuestros Camarones Pero Rápido No La Cantilla De Camarones Estamos Hablando De Medio Quil Camarones Entonces Este Vamos A Tapar Una Tapa Una Tapita De Nuestra Cazuela Ya Esta Nuestros Camarones Tomatito Que Suelta Todo Y Luego Con El Marinado De Los Camarones Ese Juguito Caldito Que Suelta Le Va A Dar Un Sabor Cito Todavía Más Delicioso Amigos Pero Amigos Pues Nos Quedó Camaroncitos Pero Todavía Falta Lo Principal Con Lo Que Lo Vamos A A Compañar Para Deleitarnos Y Eso Pues Ahorita Les Voy A Mostrar Ahorita Les Les A Mostrar Con Que Vamos A Compar Amigos Aquí Ya Están Nuestros Camarones Listo Para Deleitarnos Lo Estoy Acompañando Con Arrocito Amarillo Con Elotitos Y Chilitos Poblano Rajitas De Chilito Poblano Ahí Tengo La Chilito Toreado También Ya Tengo Entonces Amigos Con Su Permiso Voy a Tener Que Hacer Lo May V Pues Lo May V Como Siempre Amigos Pero Primero Primero Nada Pues Hay Que Encharle Lo Que Falta Como Todo Marisco Debe Llevarse Un Limogito Para Mi Marisco Sin Limogito No No Como No No Agarra El sabor Quiero Agarra Y Una Salsita Como Wet Mexican Salsita Me gusta Echarle Una Salsita Cuando Es Marisco Así Cocido Cuando Es Marisco Fresco Otras Salsitas Pero Cuando Es Marisco Cocido Pues Hay Que Usen Para Mi Una Salsita Fresca Digo Salsita Taquera Así Con Permiso Amigos Déjenme Ahorita Les Digo Como Nos Quedaron Camarones La Mexican Curio Que Y No Debe Falta Un Chilito Camarones Mexicanos No Debe Falta El Chilito Mmm 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 Los Rositos Que Va Mmm 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 Ay Güey Chiriri Mmm Mmm Ay Güey Con Ganas De Acompañamos También Con Una Tortillita Pero Resulta Que Se me Acabaron Pues La Tortillita Ahorita Me Di Cuenta Pero Mmm Mmm Así Está Delicioso Permiso 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 Mmm Mmm Mami 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 Que Bárbaro Que Bárbaro Amigos Amigos Felicioso, amigos. Hasta la próxima.